¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido, Padre Peter! No todos los días se recibe la visita de un santo. No soy un santo. Has estado ayudando a nuestra gente por 18 años. Aquí la gente te ama. ¡Manuel! ¡Eso es agua bendita! Padre Michael, lo lograste. Si puedo llegar al infierno, puedo llegar a México. Tenemos el caso de una reclusa. Necesita un curado. Te quiere a ti. Balbán está tratando de poseerte. Se siente como un castigo del señor. Las Pascuas traerán un milagro. ¿Cuál? Resurrección. He pecado enormemente. Salve. Por mi culpa. ¡Fuera de jugar, niño! Mi culpa. No hay lugar para Dios y el diablo en un mismo cuerpo. Ven a nosotros tu reino. Así en la tierra como en el infierno. ¿Cómo lo haré? No creyendo que Dios está contigo. Sino creyendo que tú eres Dios. El exorcismo de Dios. Muy pronto. Solo en cines. No creyendo que Dios está contigo. 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 Gracias.